Buenas chicas y chicos, que tal estáis? Bueno, aquí vengo a hacer unas compritas Bueno, a hacer unas compritas no A mostrar unas compras que he hecho en Mercadona y en Día, eh? En el supermercado Día En Mercadona he hecho unas cuantas nada más Y en el Día he hecho más compras, vale? Bueno, vamos a empezar a mostrarla Aquí tengo el ticket En el Mercadona me he gastado 67,87 ¿Estamos? Mirad que están ahí, están donde están mi madre y con mi padre Lía Hablando, vaya, hablando Que he dicho Lía, pero que estoy diciendo otra cosa Mi perro no está tan sordo, tiene que hacer mucha la voz A ver No sé si voy a mostrar los precios 1 a 1, no, ojo No sé si lo voy a poder mostrar Porque es que la compra es grandísima, eh? He hecho una gran compra Esta es la de Mercadona Os voy a poner poquito a poco para que veáis los precios Si te ha interesado en alguna cosa Para el ordenador Estamos Y ya está Bueno, primero que nada Os voy a mostrar He comprado la Aurel La Aurel en seco Por supuesto En vanitas Hoja por hoja Me he traído Dos tiras de pollo Prechuga de pollo también Asada al horno Esta no es la natural Esta es la asada al horno ¿Vale? Por si hago pizza o hago algo Me he traído Me he traído una bandeja De mortadela siciliana También ¿Vale? Esta es muy buena Esta es muy buena Me he traído también Mortadela de pavo También Chica que que lo hace Ah, no, he mostrado Son las 4 Casi menos 10 de la tarde, eh? No he podido mostrar la compra Antes de llegar Porque Antes de llegar Perdón Cuando he llegado de la tienda Eh, del día Porque primero fui a Mercadona Pero el día me pillé para atrás ¿Vale? Me coge para atrás Así que fui a Mercadona primero Y luego me llegué al día Tal como salí de Mercadona Coge hice así Y me metí en el día Maxi Yor Eh, jamón yor Pa' los sándwiches también me he traído Pa' los sándwiches de noche Me he traído carne picada también de cerdo Un kilo También Mirad Eh Buenísima también Estamos un momento Momentito Un poquito A ver 1.59 bananas Que me he traído también A 1.29 kilos Mira que buena Tiene un tamaño muy bueno Tiene un tamaño buenísimo Estamos Me he traído naranja también Me he traído 4 unidades, 1,36, me han salido todas Y sale 1,15 Aquí tengo el ventilador, me he tenido que traer el ventilador de mesa Porque es que es una ida, solo caso una calor que no veáis He encendido la lámpara de arriba del techo Porque parece que no hay mucha claridad hoy, parece Parece, parece Uy, mirad, me ha quedado la naranja en lo alto de la lechuga Espera un momento, esta para las lechugas es muy barata Quiero que 89 céntimos el kilo, las dos lechugas, queda su momentito Se ha caído el paté de los precios, corazones de lechugas, aquí A ver, corazones, 85 céntimos Y me he traído dos paquetes, me he traído dos, por ahí parece el otro A ver, a ver, a ver, mira aquí, bueno aquí está Ahora os lo muestro, ahora os lo muestro, que lo tengo ahí dentro del fregadero Ya lo tengo todo recogido Esta mañana antes de irme, porque he estado también haciendo unas compritas He estado haciendo unos recados Y antes de irme me dejé la cocina recogida Si tenía alguna cosilla que he fregado en el fregadero me lo he recogido La hornilla, todo lo he limpio Y cuando he llegado a las dos o menos algo Que lo que he hecho siempre es fray patatas fritas Porque es que hoy no me da tiempo de hacer nada A mi padre le he hecho huevo frito Porque las patatas no las quiere masticar Si si que lo puede, meted también una bandeja de huevos, de 24 huevos también Que me quedan aquí, creo que acá me quedan Tres o cuatro me quedan nada más ¿Ven? Así que Vamos, ¿qué compra? Qué gran compra Vamos Qué gran compra Qué gran compra Mirad A ver Mete donde está harina también de Mercadona Muy buena Una Uno con quince Uno con quince Buenísima, eh Muy buena, eh En el día de las aviones no las he visto yo tan buenas La verdad Yo las he visto muy buenas Me he traído también Una bandeja de Verduras de potas Verduras potas de pone Pero bueno, aquí lleva De estos Apio Puerro Un trozo de calabaza Zanahoria Está bien Y habichola verde Udia verde Yo le he dicho habichuela Yo le digo habichuela Vale Para su noche de más Yo le he añadido también patatas Desde luego, eh Yo le añado patatas también A ver Me he traído Dos paquetes de flauta De pollo y de queso Eh Dos No, me he traído tres Por ahí está la otra Ah, está aquí, está aquí Está aquí lo alto Mira, veis Tres Tres unidades Yo no se te voy a poner las compras Porque es que me he traído Horrible Es que no tiene de nada Y me he gastado casi 150 euros Que es una gran compra Una grandísima compra Porque es que no tenía de nada Porque es que no tenía de nada Tenía que haber ido El viernes o el sábado Hacer una compra Y no salir Y la verdad es que Me ha hecho falta de salir Verá No hemos tenido comida Pero Que tiene que haber salido No salir Por las calores Las calores que Están Haciendo las calores Horrorosas Me he traído palitos de melusa De melusa no De pescanovas Palitos de pescanovas Esto está muy bueno Para hacer alguna recetita O hacer una Para la ensalada Y eso ¿Estamos? Pero os quiero hacer una receta Os quiero hacer una receta Que me he traído A ver Me he traído quinoa Y si Dios quiere Voy a hacer una recetita No la he hecho nunca Pero la voy a hacer A ver si también a mí me gusta Si me gusta Hombre yo quiero que me guste Para hacer también cosas variadas No siempre es lo mismo Esta ya viene cocida creo Me he traído Fideos cabellos de ángel También Me he traído este paquete grande Pero creo que del día Me he traído dos también ¿Eh? Porque la verdad Es que me hacía falta A mi padre le gustaba El fideo este finito No le cuesta tanto trabajo A ver hicimos A ver A ver Hice Hice pasta Hice espagueti Espagueti hice con Con gambol Con gambita Que tenía los gambas peladas ahí No compré gambonina Tenía gambas peladas ahí En el congelador Digo pues mira con esto Y él no tuvimos que hacer otra cosa No había manera De que se comiera la de paquete Me he traído también pajarillas Pajaritas De pasta Mira que rica Mira que rica Me la traigo para hacer macarrón No Con tomate Bueno ya veré Verá Ya veré Ya lo pensé Con que lo hago ¿Eh? Y me he traído también Esta body spray Rosa blanca Me he traído de este olor Había Creo que de vainilla Había un bote azul Y había otro bote Verde De té No sé qué Té verde Pero no me gustaba en ninguno No me hace tanta gracia Yo estoy acostumbrada De olor rosa Y el que me gusta es este ¿Eh? Del otro me queda un restillo Y ya Digo mira Me llevo rosa Que nos gusta A mi madre también le gusta Bueno le gusta Le gusta que le eche Era acostumbrado Cada vez que la ducho Le echo Y le gusta Porque a ella le pasa igual que a mí Le gustan mucho los olores Bueno ¿Qué más? Sigo Continúo Continúo Todavía hay aquí más cosas ¿Eh? No se había pensado que Me he tenido también Sangre hervida de pollo También me he traído Mirad Que esto lo había metido En la nevedad 1,70 Me ha salido la bandejita ¿Eh? 1,70 Que están haciendo unas calores Están haciendo unas calores Que no veáis Me he traído Yerbaguina También una poquita Bueno una bandejita También ¿Eh? A ver los cocidos Me he traído Aceite de oliva También Este creo que es el del pito rico De todas maneras Lo voy a mostrar Voy a abrir la botella A ver Si El pito rico Porque me queda ahí un resto Era no importa que lo abra Digo Voy a llevar una botella Aceite de oliva Extra virgen Porque a esta hora Se hace mucho gazpacho Se hace mucha la ensalada Que por cierto No me he traído Una cosa que me hace falta Para gazpacho Que era No me acuerdo No El gazpacho No Mentira Lo que me he traído Sio aceite de girasol No me he acordado Quería comprar una cántara De 5 litros De mercadona Pero digo no Como voy a ir de ahora Voy a mirar la botella De al litro A ver como están de precio Por si me sale más barata Que la botella de 5 litros De mercadona Pues me llevo Aunque me tenga que traer 5 botellas De 5 litros Pero Si me sale más barata Contigo en eso Me hubiera traído más Al menos me hubiera traído 2 y 8 Pero oye Se me ha pasado Iba a Midani Conmigo Vine a Midani conmigo Y se me ha pasado por completo No me acuerdo de mirarlo Así que no me he traído Aceite de girasol Y no tengo No tengo Lo que tengo En la sartén echado De haber frito las patatas El aceite está limpio Vaya que es más Que he hecho las patatas Pero Me hace falta No tengo Ni una gota De aceite de girasol Bueno Lechuga y se verte Me he traído también De mercadona Ya estáis viendo Es que la lechuga Está Los corazones de la lechuga Como cuando los veo así Maratitos Los compro Para que mi marido Se los lleve en el camión Que le gusta a él ¿Eh? Entra hambre O cualquier cosilla Pues echa de mano A la lechuga ¿Veis? Otro paquete Dos paquetes ¿Veis? Aquí está uno Y ahí está el otro En lo alto A ver Me he traído también Un bote de mañonesa Ligereza Que le gusta mucho A mi Samuel A mi me da igual Una que otra Me he traído Esta salsa De teriyaki Es nueva también Yo creo que es nueva Pone novedad En el mercadona No sé si es nueva o no Pone novedad No lo sé Y vamos a probarla Yo no la he probado nunca Vamos a probarla Ya os haré Algunas recetitas Con ella ¿Vale? Porque pone Yo he leído Que pone Para todo tipo De receta pone Salsa teriyaki Para todo tipo De receta Así que ya lo veré Aquí se ve La foto De pinchitos A la barbacoa ¿Verdad? Ya miraré yo Ya le echaré yo Un vistazo Lleva salsa de soja Salsa de trigo Sal Azúcar Agua Vino tinto Contiene Sulfitos Vinagre De alcohol Almidón Modificado de maíz Jarabe Azúcar de caña Especias Extracto de levadura Y extracto de especias También ¿Vale? Trae toda esa cantidad de cosas Hombre Yo creo que estará bueno No lo sé Yo últimamente Estoy gastando Ya más salsita Y más cosas Yo antes estaba más Rehacia a la salsa Y estas cosillas Que Pero ahora no Ahora me gusta Y probar cosas nuevas Con gustos nuevos Sabores nuevos Me he tenido un paquete De arroz vaporizado De la marca de Hacendado Es que estamos acostumbrados A este Y nos gusta mucho La verdad Va muy bien Va muy bien No se pasa No se pasa Sin tan fácil Ni nada A ver ¿Dónde pongo yo el arroz Y medio de mi alma? Yo medio de mi alma ¿Dónde pongo el arroz? Y medio de mi alma Ahí hay otra bolsa No se vaya aquí Bueno Otra Otra del Mercadona Aquí tengo Del día Esperarse Del día tengo Una, dos, tres Cuatro, cinco y seis Del día tengo seis bolsas Así que No se vayáis No se vayáis ¿Qué tal la dos Hace la compra? Tengo una Un vídeo grabado Del día De hace unos días Que estuve en el día Simplemente en el día Y tengo el vídeo grabado Aquí en la cámara Que todavía no lo he pasado Al ordenador Y hay que subirlo Me he traído también Este saco de patatas De cinco kilos Mirad Hoy me he traído de esta No me la he traído De esa De la del peso Porque estas últimas patatas Me han salido Algunas patatas regularitas Las del peso Me han salido Algunas regularitas Me he traído Dos manojos De cebolla fresca Ahora cuando termine De aquí De hablar con ustedes Ya saco Una lavadora De ropa blanca Que tengo Con la sabra De mi cama Que la quité Y toda la ropa menuda De braguitas De calcetines De los niños Y de que tender Antes de que se hagan más tarde Porque no me da Hace falta Y ya me pongas Que hace lo que tal Que hace Muchachas Estoy que no paro No paro No tengo descanso No tengo descanso Descanso No tengo Hay veces que me pongo A ver los vídeos A las tantas Me pongo algo en el ordenador En el ordenador Mentira Me pongo en el salón Con mis padres A ver los vídeos De vosotras A ver si entonces Con el móvil Y con el móvil Os veo Y os comento Con el móvil La mayoría de las veces Me he traído hamburguesas De po, de pavo Y espinacas Vamos a probarlas Vamos a probarlas A ver A ver si le gusta Como está mi madre Aquí también A ver si a ella le gusta Mi madre es muy de eso Un poquito Minka para las comidas Según que cosillas Muchas cosas le gustan Pero digo Mira a la que te va Si no le gusta Yo los pruebo Me gustan a mi po Ya está ¿Cómo han salido? No me acuerdo No me acuerdo A ver si la veo aquí Que esté seca La salsa de Teriyaki Sale a 1,50 ¿Eh? Verdura, potaje, no hay Ajá Creo que sale a 1,95 ¿Eh? 1,95 Me he traído dos paquetes De compresa Dos sonias Noche Que son las que a mi madre Le gustan ¿Eh? Son hermosas Es que ya tienen Perdida de orina Últimamente Que no le da tiempo De ir al baño Cuando ya se le escapa La orina toda Tiene que andar Lagándose Corriendo Y poniéndose Y cambiándose De todo Pero no le da tiempo De ir al baño No le da tiempo Mira Me he traído también Yo la he visto muy barato La verdad Ustedes me decían algo ¿Eh? Creo que vienen 4 muslos 4 muslos vienen Y me ha salido Uno Me ha salido A 3,17 Me he traído dos bandejas 3,17 Yo la he visto muy baratito ¿Eh? Yo la he visto muy baratito Y este 3,27 Vienen también 4 muslos 4 y 4 ¿Eh? Yo la he visto genial de precio Mira que bandeja ¿Eh? Mira que bandeja Que esta Luego le quitar de esto Y se puede cerrar a lo mejor Que a lo mejor se puede guardar ¿Eh? A lo mejor se puede guardar Voy a poner la carne aquí ¿Eh? Y ya Os voy a mostrar Esto que metí yo también Una escodorniza abierta También Esta la voy a metiendo El congelador Para si me veo De esa vía Para mi padre O lo que sea Para hacerse la plancha Viene abierta y todo Limpita ¿Eh? Me han salido 2,10 Así que 1,5 Sale la La escodornice Hombre No es tan barata Pero bueno Como es para él Pues bueno Vamos a Hay que hacerse un poquito De sacrificio Que vamos a hacer Le gustan asaditas Y si fuera Asada la chimenea Le gusta más Jeje La verdad es que sí Pero bueno A ver Del supermercado Mercadona Ya he terminado Ya he dicho Me he gastado 67,87 ¿No? Me he traído Un montón de cosas ¿Eh? También ¿Eh? Mirad Todas las cosas Que me he traído ¿Eh? Está muy bien Yo lo he visto muy bien Pero Está caro Está caro Está caro Mercadona ¿Qué está caro? Chiquichas ¿Qué está caro? Mercadona Hoy no había tanta gente La verdad Hoy he notado yo El Mercadona Así Estaba muy vacío La que me ha salido Está muy vacío Había gente Porque claro En Mercadona había gente Pero a comparación Otras veces No Mirad Os voy a mostrar Que me he traído Dos cajas De pirulitos De estos De espirales Que le dicen Dos cajas Las he metido En el congelador Ahí en el tanque Me he traído Dos bolsas De patatas congeladas Y ahora voy a mostrar Que me he traído Otra cosa Y les voy a mostrar ¿Vale? Mira el salo De escogedor A ver Ajá Me he traído esto Y me he traído esto Ahí está Ajá Me he traído también Esta bandejita De De calamar limpio ¿Eh? También me ha traído De pesca nova Ahora un arroz ¿Eh? Y me he traído también Esta base de pizza Muy fina pone Muy fina Vienen tres Así que Las voy a dejar Para hacer alguna pizza finita O alguna recetita Ya veremos Ya veremos ¿Vale? Yo me he traído aquí En el cogelador ¿Vale? Son muy finitas Las bases de pizza Están muy bien Están genial ¿Qué más? Voy a mostrarles Las compras aquí Voy a mostraros Me he traído Dos bandejas De Yoguro griego Al estilo griego Perdón Me he traído Dos bandejas Es que no tenía de nada ¿Eh? Ya estoy viendo La compra Bueno Todavía no he visto nada Todavía no he visto nada ¿Eh? Batida de chocolate Y me he traído Dos botes Porque es que no tengo ninguno Para merendar Llevo dos días Sin batido Y la verdad Se ha dicho Yo sin batido No funciono No Lo que pasa Que estoy acostumbrada A tomarme mi poquito De batido Para merendar Para desayunar Que sea medio vasito Y no tenía Estos dos días O tres Ha estado ahí enfrente En el supercay Y no han tenido Lo tenía de fresa Pero es que a mí De fresa No me gusta El papelito del día A ver si lo veo por ahí ¿Vale? Aquí por ahora No lo veo Me he traído Esta salsa de fina Con ajo No sé Cómo sabrá Ya cuando lo pruebe Ya os lo diré Si nos gusta o no Tiene buena pinta A nosotros El ajo Nos gusta mucho A ver ya se ha dicho Mi hijo se ha traído Esta cajita De batido de cacao De chocolate De la marca Díaz Cogió la de La de Puleva Pero le digo Mira Dani Es que estaba El doble de barata El doble de precio La de Mercadona La de Puleva Salía dos euros Dos euros y algo Y esta salía un euro Un euro cinco Digo Dani Pruéba las cajitas De estas y más baratitas Yo que tiene que ser Puleva Yo la marca Puleva Es la que me gusta Otra Otro batido de esta marca Me gusta Son muy delicada Me he traído también Este preparo de helado De chocolate con trocitos Me lo he traído también Del día también No me ha costado muy caro No me ha costado muy caro Y sale Pone que sirve para Seis raciones Depende de las raciones Por supuesto Depende de las raciones Mira ahora mismo Me ha recogido el pelo Porque aquí he traído Una calor Los pelos en la cara Me he traído garbanzos Botes de garbanzos Creo que me he traído Ocho unidades Ocho unidades Ocho o nueve Me he traído Ocho o nueve Os había mostrado estos tres Que no es nada más Que tengo aquí en los actos Y ya está Para no tener que estar sacando Todos los botes Y todo ¿Vale? Pero me he traído Ocho o nueve Me he traído Mijo dice Mamá eso ¿Para qué? Digo Pues para que lo sepa El cocido Dice Pero que va a poner cocido Hoy mañana Potaje Y el otro Digo No yo no Se guarda ahí En el mueble Y ya Irá haciendo falta Me he traído Pimientos verdes Estaba un monterito Estaba ahí Los pimientos verdes Monterito Rojo Me he traído Porque tengo cogelado Un montón Los tengo troceaditos Lavados Nada más que para Echar manos Me he traído Tomates de ensalada Que están muy baratitos Hoy los tomates de ensalada En el día también Y muy enteros Están duritos Duritos Me he traído Dos redesillas Porque hoy estaban En el mercado Unos 35 kilos De tomates De ensalada Y eran los tomates También eran así Muy regular No eran tomates gordos Ni nada de eso Y estos los he visto Mucho mejor Y más baratos Así que os recomiendo Que me hagan ya Comprar los tomates Me he traído también Dos andejitas De De cerezas Del Valle del Jerte A 1 euro 1 euro con 9 Salió a la bandejita Muy barato En el mercado Una está más cara También Bastante Bastantito más cara En el día está bastante Más barata Os lo recomiendo Y esas Esas cerezas Del Valle del Jerte Son Buenísimas Dulce Dulce Riquísimas Aquí no duraron Me traje la semana pasada Y en dos días Estaban volados Y eso que tiene que estar Chiquillo Estás quieto Chiquillo no cojáis Porque es que Lo pongo Claro yo lo pongo Aquí en la fuente Que no sé si la tengo aquí No No la tengo aquí a la mano En una fuente Que tengo yo De cerámica Las pongo ahí Las pongo aquí Lo alto del mueble En la cocina Y aquí están Y vengan A ver Y no duran nada No duran nada Bueno ¿Qué más? Los perros me ponen Como las locas Los perros me ponen Como las locas Me he traído también Una bandeja De lomo Adobado Pre Precortado 5,18 Sale el kilo A 6,25 Está regularito De precio Pero bueno ¿Eh? Viene mucho filetito Desde luego Viene mucho filetito ¿Eh? Estamos bien de precio A 5,18 Me ha salido la bandeja Yo creo que está bien Esto es un huevecito frito Una patata Ay Una ensalada si quieres Me he traído también Natilla Con galletas Me he traído dos A ver Me he traído tres Tres o cuatro Esperarte Me he traído cuatro unidades Porque a mi padre Son las que le gustan Él nada más que quiere Natilla 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 Le digo A que hace con galletas Que hace sin galletas Digo pues mira Estaba en oferta Te traía una Un lote de cuatro Y tenía un precio Si te llevaba La segunda unidad Te salía Un tanto por ciento menos Digo pues mira Pues me debo cuatro De esta manera Dentro de dos o tres días Voy a tener que ir por más Y pues me las llevo Ahora que está en la oferta ¿Veis? Cuatro unidades Vaya que no le van a faltar Las natillas A mi madre también le gusta Y a mi también ¿Eh? Así que donde lo pongo Dios mío Cuántas cosas Dios mío Cuántas cosas Me he traído tomate frito Mi hijo me ha cogido Yo creo que dos botes Tomate frito De la marca del día También Creo que vienen dos botes A ver A ver Este viene todo muy rociado Me he traído dos paquetes De chocolate de postre De la marca del día También Bueno aquí todo lo de la marca del día ¿Eh? Ya Vendrá la otra tableta por ahí He comprado también Tomate entero Este viene troceado No me digas Este viene troceado Pero quería comprarlo entero Para los apachos Me he traído también La taza de atún Me he traído también Que están en oferta También Me he traído unas cuantas Mira los pelos, ¿eh? Con el ventilador Lichoso Aquí hay dos Ahora os mostraré Las que salgan por ahí Mételo también Batido de vainilla También Mételo un paquete Digo Pero llévate también de vainilla A ver si os gustan ¿Eh? Así que Espera que me ha entrado Un montón de compra ¿Eh? Un montón Un montón Un montón Mételo también macarrones Un paquete de macarrones Este de aquí Este paquete Que trae un pido De macarrones Ya Aguarda la bolsa Ahí queda entre bolsa Más, ¿eh? Que también nos ha terminado Ya llevo 20 minutos Me he traído Pan de molde También me he traído Un paquete Para mi padre Que me hubiera bien Estrancado Es que Como me ayude mi hijo No Él no tiene ese cuidado Con el pan Ni con Me he traído un paquete De pan de molde ¿Eh? De pan de sándwich ¿Cómo lo decimos aquí? A ver Dos cajitas De palomitas De sabor a mantequilla También Dos cajitas 20 unidades 20 unidades en cada También A mí me tienen que ayudar A mis hijos De dolor He dicho que me voy a tender Primeramente Tienen que ayudar A mis hijos ¿Veis? La tableta La otra De chocolate Aquí está Me he traído Este paquete de pasta De espagueti De número 3 Porque ahí me quedó Otro Del que os mostré El otro día Cuando hice los espaguetis Me sobró un paquete Y este trae Paquete ahorro Trae otro Los demás Digo pues mira Por vez de llevarme El otro Me llevo este Y ya se hace el cupo De De El paquete de espaguetis Del que yo gasto Dos paquetes de espaguetis ¿Vale? Buenísimo Me he traído también Yoguro de chocolate Crema bombón También estaba muy baratito En el día Mirad ahí Otro bote De tomate frito Vamos que es que Han entrado un montón De compras Otra lata De tomate Troceado Yo no sé por qué Lo he oído troceado Que no me han dado cuenta Pero bueno Yo lo que no quiero Que esté triturado Es que Troceado O entero Le da mejor sabor Algo al pacho Lenteja pardina También me he traído Un paquete Para hacer Botajito de lentejas Que me ha sido Últimamente Con la rodilla Esta derecha regular Me está dando Un poquito No quiero No quiero ni pensarlo No creo que Echemos joven Para pegar Miren Me tienen que poner Prótesis En las rodillas Las dos Y en las dos caderas Me tienen que poner Prótesis Ya hace año De esto Lo que pasa Es que me han dicho Que no aguante Todo lo que voy a dar Pero de aquí para atrás No me ha dolido La rodilla El dolor Así en penes Continuo No me ha dolido ¿Eh? Aquí traigo El papel de la oferta Lo he cogido Y dice Mi hijo Mamá Poco lo quiero Digo Porque quiero echarlo Un vistazo Y en la casa Por si mañana ha pasado Tengo que venir Al día otra vez Pues ya me veo más No me ha salido El papel de descuento Descuento no me han salido Y dicen Cari no te ha salido El descuento Con la compra que has hecho Digo Que raro Digo Dice La otra vez No te ha salido Y digo Que va Eso es que es raro Aunque a ver Si la próxima vez Me sale más descuentitos Me he traído esta paleta Es de la marca Kitín Oye esta marca Esta marca es muy buena Esta marca es buenísima Me la he traído de esta Para que no se pegue Que ya tengo Tenía una Se ha puesto ya muy feita Digo A tomar por culo Bueno La voy a poner aquí Porque la voy a fregar Un euro Un euro La paleta Esperarse un momento Que se me ha caído A suelo Un euro Estaba en la casa Que ponen Con todas las cosas Un euro Ahí estaba Un euro Me ha costado Me he traído Tres pepinos Holandés Que me gustan mucho Están muy buenos No estaban caros Tampoco Estaban sesenta y algo Por ahí También Cada pieza Digo pues mira Ya tengo ahí también Para los pescadillos Para las ensaladas Para los japachos A ver A ver A ver Aquí ha aparecido Toda la tatatún También Me he traído Me he traído esto También Cóctel Por aquí Sin cárcara Que esto está tan bueno Esto está tan bueno Chiquita Qué bueno está Qué más Mío Se ha traído Tres paquetes Esto Pintazos Nada más Esto está tan bueno Ay qué bueno Hace ya un montón de tiempo Que no me los como Uy Qué tiempo hace Está muy bueno Un colchoncito muy bueno Me he traído también Un paquete de nueces De nueces peladas Que me traje eso Hace unos días Un paquete Y aquí sentadita Viendo la tele Y eso Pues Han caído Bueno han caído Todavía quedan unas poquitas Pero digo Mira Del día Que supongo Que en el día Estará más barata Así que Me he traído Un paquete De nueces No sale papel De los precios No sé si Estará la otra bolsa Mirad Otra lata De tomate Tomate troceado Aquí ya vienen Tres botes Tres botes de garbanzo Lo que tengo aquí En la bolsa Así que lo voy a estar En este momento Mirad Son botes de garbanzo Y yo ponen La otra bolsa aquí Para no tener Que estar agachándome Me he traído Tres jarras Uy Los pelos O el reventilador Pero es que Si no es imposible De grabar Ahí chicas Si no pongo el ventilador Es imposible de grabar Mirad Me he traído La otra barra Que ha caído Una enterita Una ha caído Enterita Enterita No ha quedado Ni una pizca Me he traído Este bote También Aquí está el precio De Ah Esto no es Esto ni nada Me he traído Este líquido Que dice que se está Llevando muchísimo El limpiador Acético Detergente acético De la marca Día Que dice que es buenísimo Que se lo llevan La gente muchísimo A noventa y nueve Céntimos El kilo Ay, el kilo Por Dios El bote A noventa y nueve A noventa y cinco Céntimos Sale Limpia sin dañar Dice la muchacha Que no deja empañado Las cosas Eh Para la cal Para con jabón Para el lavabo Para todas esas cosas Dice que sirve Dice que es buenísimo Que lo venden muchísimo En el día Digo Porque quizás se hace Porque yo iba procurando El vinagre De limpiar Y dice Pero vaya que es que huele a vinagre Yo creo que es este producto Que dice usted Que compre el vinagre En el día Es que huele a vinagre Esto Esto va a ser El vinagre de limpiar Eh De todas maneras Me lo ponía abajo en el comentario ¿Vale? Por favor Porque es que otro no había Dice la muchacha Que vinagre de limpiar Que no es Que lo que hay es esto Supongo yo que será esto Eh Me he traído también Estos cereales Que costaba un precio Si te llevabas dos El otro te salía A la mitad de precio Que lo que era No me lo creáis Eh Y le dije a mi hijo Pues entonces he cogido ¿Por qué es que lo gastan? De ponerlo aquí De mitad en el suelo ¿Por qué es que lo gastan? Me he traído ¿Veis? Otra lata de atún Me he traído Cuatro o cinco paquetes De lata Aquí vienen Otros dos botes De garbanzo Un paquete de pasta De fideos Cabellín Mirad De finito ¿Veis? De finito Finito A ver Este también Otro ¿No? Mirad Lo veis También 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 Lo traigo así Porque es el que más le gusta A mi padre Y como a nosotros Nos da igual Aquí hay otros dos botes De garbanzo Y me he traído Otro bote De patatas París Lista para comer No, pero así no A mi yo les haría Una salsita Les haría algo Yo les haría cualquier cosita Por si me veo Por si me veo desaviada O algo Pues las hago así Les hago cualquier cosilla Y nos las comemos Por unos filetitos O cualquier cosa Los haré A ver Les voy a mostrar el papel Mira que lista Uy por Dios los pelos A ver A ver Que barbaridad Que barbaridad Ahora voy a ver Ahora voy a ver La lista Me he gastado En el día 76 con 71 A ver A ver A ver De descuento No sé yo No me aparece La oferta De la oferta Estaba El lote de pan de morde El arroz inflado De chocolate Las natillas Los frutos secos Me he ahorrado 1.36 Lote de barra De pan También A total ahorro 3.41 No me he ahorrado Mucho parece Pero vaya Que 76 euros Con todo lo que me he traído Del día Vamos Yo me perezo a mí Que es que Me ha salido Muy bien Muy bien De precio Pero súper bien Mira Vamos Genial 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 ¿Eh? Ya me ponía Bajo un comentario Cómo ha aparecido Las compras Yo me ha aparecido Estupendamente Yo me ha aparecido Estupendamente Por 76 euros La compra Que yo me he traído Del día Con que nada Pues chicas Aquí os dejo ¿Eh? Aquí os dejo Que y hasta el próximo vídeo Ya me ponía Bajo un comentario Cómo ha aparecido El vídeo Las compras Del Mercadona Las del día Si me tenéis Que dar algún consejo De alguna cosa O tenéis Alguna recetita Que darme Para yo hacerla Hacerla A vosotras Y a vosotros Si tenéis Alguna idea ¿Eh? Y me las queréis dar Aunque sea Por privado Como queráis ¿Eh? Y ya está Venga Que besito Si tenéis Alguna cosita Que decirme Cualquier cosa Contadme Cualquier cosa O me queréis Aconsear Cualquier cosa O me queréis Dar alguna receta Alguna cosa Pues nada ¿Qué queréis Que yo Hacen mi facebook? Pues yo Hacen mi facebook Y por privado Con carne Pues la receta Esta Aquello Aquello Así Eso Que yo quiero Modificar la receta Pues yo la modifico Pero si tenéis Alguna receta Que queréis Que yo la haga Si puedo Pues yo la hago ¿Vale? Porque venga Besito Hasta el próximo vídeo Te me pone Abajo en comentarios Venga Chao